¡Ay, sí, sí! ¡En esta noche! ¡En el topero! Vamos a hablar jóvenes, los palos de la mano del grupo, a mi tú, a ti, los amigos de Nueva York. ¡Escúchenlo! 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 ¡Qué luchará aquí! ¡Concilla! ¡Concilla! ¡De mucho amor! ¡Ya tomamos! ¡Aquí, sí! ¡En los amigos de Globo! ¡Sí, sí! ¡En esta noche! ¡No venimos el avión! ¡Qué luchará aquí! ¡Tiene mucho pedo de ese moche! ¡Como venimos a apoyárame en la noche! ¡Como venimos! ¡Está sin que me duro! ¡La casa loca! ¡La casa loca! ¡Voy loco! ¡Escúchenlo! ¡Es un peligro! ¡Me ocupó! ¡Voy a son ver y me cuesta! ¡Se me atrevemos! ¡Escúchenlo! 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 ¡Qué luchará aquí! ¡A llevar mis hermanos! ¡Dá�os! ¡A llevar mis hermanos! ¡A llevar mis hermanos! ¡Combínlo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!